11. Na Na Na, Na 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 11. 13. 14. 15. 17. 17. Flawes flawes Para ver Nada arte Y esta ba A lo que dicen Ni que le pegué Ya a la hora de la hora No le dieron ni pa' uler Maneque con la boca Se comen la guiales Como tu le llamas P paras mentales Y esta ba a lo que dicen Ni que le pegué Ya a la hora de la hora No le dieron ni pa' uler Maneque con la boca Se comen la guiales Como tu le llamas Poos mentales Y tú lo ves caminando por ahí Cuando pasa una fulana Dí que ya yo le metí Que la puse así y así Cuando eso no fue ni así Que esos patas engañando a tu pi Cuando pasa una fulana dice Ay, va la vagabunda Siempre ella me llama pa' que el DPC no hunda Deja la cizaña, tú no le diste la tuna Yo soy quien le meto y tú me haces tan segura Ay, y esta va Pa' lo que dicen, dije, le pegué Ya la hora de la hora, no le dieron ni pa' oler Mane, que con la boca se comen las guiales ¿Cómo tú le llamas? Polvos mentales Esta va Pa' lo que dicen, dije, le pegué Ya la hora de la hora, no le dieron ni pa' oler Mane, que con la boca se comen las guiales ¿Cómo tú le llamas? Polvos mentales La foto que mandaste es con las guiales en piscina Ya yo pregunté y todas esas son tus primas La foto que mandaste es en bikini de su G.I. Ya yo me enteré, se la robaste del display Eres un cruel y que pega un par de guiales Deja la taquilla que del baño tú no sales Y me dijiste, dije, ayer tú partiste esa carlota Y yo pregunté por ella y de hace años estaba rota Que la vega se sale reina y princesa de la tuna Y tú no se lo metes a ninguna Que se lo metes a la que vende, a la que coge y la que fuma Y tú no se lo metes a ninguna Que le metas a la fula, a la chomba y a la cuna Y tú no se lo metes a ninguna Que le metiste a una gorda más gorda que Yokozuma Y tú no se lo metes a ninguna Y esta va pa' lo que dicen y que le pegué Y a la hora de la hora no le dieron ni pa' oler Mane que con la boca se comen las guiales ¿Cómo a tú le llamas? Polvos mentales T4G el menor, él no es polvos mentales BCA y Dubovsky no son polvos mentales Los manes de mi tropa no son polvos mentales Nosotros somos serios y no comemos las guiales Los manes que operan conmigo, los manes de mi tropa no mueven así Tu sabes ah Bla Pérez no mueva así Salas no mueva así Gabilán Gómez no mueva así C-class no mueva así Jair no mueva así BCM Blood que la mierda Yoh Johan máximo respeto yo sé que tú no muevas así Los chavales del ghetto tampoco mueven así Busking to the lyrics Demi no, los love dance No mueven así Los ding Y en el L.... M polls M polls Yo pirata El Danielle El yah El Tao El Hypa El Glame Temina